Música Hoy les voy a enseñar como hacer estas preciosas pulseras que están divinas, a mi me encantaron ustedes saben que yo todo lo que aprendo pues se los muestro a ustedes con mucho cariño se los enseño para que aprendan también a hacerlas y pues estas son las pulseras, miren que bonitas también este voy a enseñar a hacer unos aretes pero en este video les voy a enseñar a hacer las pulseras y ya en el otro les voy a enseñar a hacer los aretes aquí hay otro tipo de pulsera estos son iguales, nada más que son diferente color aquí tengo otra, que esta es muy sencilla las que les voy a enseñar ahorita es esta son las mismas piedras y los rondeles que usamos para los huaraches ya ustedes han visto el video de los huaraches o sandalias de pedrería y son las mismas piedras y es el mismo material que se utiliza también les voy a enseñar a hacer estos aretes como por ejemplo estos, estos aretes van de juego con esta pulsera ustedes hacen la pulsera y hacen los aretes para que le combine y se pueden hacer diferentes aretes, hay muchos estilos, hay muchos modelos ustedes ya escogen el color estos aretes están preciosos aquí tengo unos negros estos aretes pues van de juego con la pulsera esta se pueden hacer juegos miren que bonitos entonces este vamos a hacer las pulseras por lo pronto esta no tengo mucho tiempo pero quise hacerles el video y quiero hacerlo con calma para enseñarles muy bien como deben hacerlo entonces los materiales que vamos a necesitar para esta pulsera este, aquí están son, estas son gemas del número 10 son 12 gemas de 3 colores diferentes son en total 36 ustedes ya escogen los colores y si son 2 colores pues van a poner 18 de cada color también vamos a necesitar estos estos se llaman rondel de media luna este trae piedritas este viene así, está muy bonito de estos vamos a necesitar 18 y también vamos a necesitar este hilo este es hilo elástico este es el hilo este es hilo elástico transparente este hilo se estira a ver si se puede ver este hilo se estira lo jalan y se estira es hilo elástico transparente es del número 8 aquí dice en la bolsita del número 8 entonces lo que vamos a hacer este, vamos a meter una piedra, una gema del color que nosotros queramos lo vamos a meter por el hilo bueno, ahí está y metemos una gema y metemos un separador de estos estos se llaman rondel yo le digo separador porque me sirve para separar entonces vamos a meter ahora este otro color y otro separador ahora otro color rosa y otro separador vamos a ir metiendo así una piedra y un separador de cada color vamos a ir viendo este, como vamos metiendo las piedras para que nos queden del mismo color todas vamos a estar metiendo las perlas una a una y cada una separada por un rondel hasta haber metido 6 piedras de cada color y son los 18 rondeles ya que lo tenemos así vamos a medir el hilo el hilo exacto no te sabría decir la cantidad de hilo pero pues vamos a medirlo lo vamos a poner derechito y vamos a darle vuelta al hilo y vamos a ver que nos alcance aquí para otra vuelta y que nos sobre para amarrar así se ve entonces vamos a agarrar el hilo y le doy la vuelta al hilo lo mido así y que nos alcance para dar la vuelta y nos sobre poquito para amarrar ahí está si ustedes se fijan ahí está el hilo porque vamos a dar dos vueltas con el hilo entonces aquí nos sobran unas colitas aquí el hilo está muy transparente casi no se ve pero aquí llega el hilo aquí está la otra vuelta que yo le voy a dar aquí está el hilo que le dejé para dar la otra vuelta ojo que se vea y aquí está lo que le sobró lo que le vamos a dejar para amarrar aquí está un pedacito le dejamos suficiente para amarrar entonces aquí ya vamos a cortar el hilo corta el hilo ahí está entonces como pueden ver si yo agarro esto así aquí me sobró este pedacito y si le doy vuelta al hilo aquí tengo para la otra vuelta y ojalá que que se vea entonces ya que tengo esto así lo voy a amarrar voy a darle la vuelta y voy a amarrar voy a dejar una colita aquí para amarrar suficiente para amarrar aquí vamos a amarrar bien fuerte así bueno yo ya amarré aquí aquí está la pulsera ya casi está formada aquí donde amarramos esto es la mitad de la pulsera ya entonces aquí yo dejé un espacio esta colita donde yo amarré dejé una cola larga esta colita aquí está no se puede ver ahí está esto es la siguiente vuelta que le voy a dar estos son como más o menos como unos 25 son como unos 25 30 centímetros más o menos esto esto yo se lo dejé despacio para darle la otra vuelta y aquí le dejé la otra colita esta la dejé como unos 5 centímetros tenemos que dejar aquí un espacio como de 5 centímetros esto no lo vamos a cortar todavía vamos a vamos a darle la otra vuelta a la pulsera entonces vamos a agarrar aquí donde amarramos ya hicimos acá ya hicimos el nudo aquí amarramos entonces vamos a pasar el hilo por el otro hoyito de este rondel el último rondel que pusimos en el que amarramos aquí vamos a pasar el hilo y vamos a seguir poniendo aquí las piedritas que siguen del mismo color aquí tengo una piedrita rosa pues aquí voy a meter una rosa así y paso el hilo vamos a pasar vamos a pasar el hilo por el otro hoyito del rondel así como ven ya se va formando aquí tengo una una perla blanca entonces voy a poner otra perla blanca pongo la perla y paso el hilo por el hoyito del rondel ahí ya se va formando y vamos a seguir poniendo vamos a ver que aquí sigue una piedra café pues le voy a meter una piedra café aquí voy a pasar el hilo aquí sigue una rosa le voy a poner una rosa y voy a seguir así hasta terminar la vuelta ya que terminamos de poner todas las piedras ya les dimos la vuelta ya pusimos todas como ven ya quedó bastante bonita la pulsera ahora les voy a decir como terminarla porque aquí terminamos de ponerla aquí se puede ver que ya terminamos pero no la hemos cerrado todavía entonces aquí en la última piedra vamos a meter el hilo en este rondel este ya tiene hilo este hilo este rondel ya está con esta piedra pero de todos modos le cabe el hilo se lo vamos a meter por aquí así y ahora vamos a meter este hilo lo vamos a meter lo vamos a regresar por este mismo rondel por el mismo aunque ya tenga aunque ya tenga hilo ahí este está suficiente grande el hoyito le cabe para meter dos veces el hilo entonces lo metemos el hilo así y ya nos queda al mismo lado del mismo del mismo rondel y aquí vamos a amarrar vamos a amarrar bien fuerte vamos a apretar y después vamos a cortar las colitas vamos vamos a poner unos tres o cuatro nudos bien apretaditos este no aprietes demasiado que no se te vaya a romper no se este no se que tan resistente sea este hilo porque pues este es el que me venden en la tienda este es el especial que me dicen que es para las pulseras y este es el que compro ya que ya que este hicimos los nudos vamos a cortar las colitas que me sobra ya cortamos si quieres puedes quemar las colitas pero pues yo no le veo el caso de quemarlo porque es que como el estilo transparente pues ni siquiera se ve y se las dejamos chiquitas y pues así queda la pulsera miren que bonita me la voy a poner para que la vean como luce es una pulsera pues muy bonita espero que les haya gustado este video y no se pierdan el próximo porque les voy a a enseñar como hacer los aretes yo los espero en mi próximo video tips chau